Estar a las personas organizadoras que acompañan a Isabel Cuellar a la organización de este maravilloso festival y nos encontramos acá con Alexandra Costa y con Andrés. Bueno Alexandra, cuéntanos por favor de qué se trata el Mississauga Latin Festival. Escuché que este es el 12avo festival y vamos a estar ya no solo uno, ni dos, sino tres días de festival. Bueno, un saludo primero que todo a la familia de José Línea TV, que son mi familia. Yo soy Alexandra Costa y soy la coordinadora de voluntarios. El año pasado fueron 50 mil personas. Pero algo muy bueno que tiene este año es que van a tener un sitio especial para los niños. Va a haber un playground, van a ver danza, les van a enseñar a bailar salsa. ¿Cuáles son los horarios del festival? E invita a todas las personas que están conectadas con 12 Línea TV para que participen, para que no se pierdan de toda esa comida deliciosa que va a haber en el festival, de todos los vendors, de los sponsors y sobre todo de Lisandro Mesa este sábado. Lisandro Mesa, exactamente. Bueno, el viernes vamos a estar desde las 5 y para los que no saben, el mismo viernes vamos a cerrar también la noche con un grupo que se llama Son de Aquí y le va a hacer honor al grupo Nietzsche. Entonces van a dar dos horas de concierto, va a estar súper rico. El sábado empezamos a las 12 del día y terminamos con Lisandro Mesa, como lo acabas de decir, un cantante colombiano que viene con lo mejor de sus éxitos, cumbia, imagínate qué delicia. Y el domingo, más que todo, la especialidad del domingo es el parade, que es hermoso. Es algo hermoso porque muestra lo mejor de nuestro folclor, de todas las culturas latinas y muestran bailes, pues no, no se lo pueden perder, es para toda la familia. O sea, si ustedes todavía no se han programado, los invito a que se programen y aquí inviten a todas las personas que conocen, incluso canadienses, asiáticos, de todas las otras culturas que conozcan lo más lindo de lo nuestro. Y hoy estamos de celebración porque le dieron un hermoso premio a nuestro sponsor bronzer, su casa, su casa con Z. Bueno, realmente nosotros, como lo dices, somos realtors y estamos para asesorar, especialmente a nuestra comunidad latina, darle la mejor información, no importa en qué situación estén, pueden ser primera vez compradores, segunda vez compradores, si tienen una propiedad, quieren tomar equity de la propiedad e invertir en otras áreas. Nosotros lo asesoramos en todas esas etapas. Pero lo más importante para que se acerquen al bus es que vamos a rifar un PSP4, entonces gratis para que se acerquen a hablar con nosotros si quieren invertir aquí en Ontario o si quieren invertir en la Florida también. 11 días atrás, empezamos a un festival con solo 7 bus, 2 puestas, 2 puestas, 5 artesans. Este mes de semana, vamos a hostar 83 bus. Empezamos nuestro festival con 1 día de un festival. Luego, tenemos 2, y este año vamos a tener 3 días de un festival que comenzó en friday. Nos vemos este viernes con 12 Línea TV, con Alexandra, con Andrés y en el Misisaga Latin Festival. Chao. Chao.